Cristina Romagnoli y María Laura Raía vamos a presentar el trabajo El inicio de los oficios docentes situados en un sistema educativo desigual y fragmentado En este trabajo realizamos un seguimiento de los y las docentes que inician su oficio en el marco de una sociedad polarizada y desigual en la que se inscribe un sistema educativo constituido por fragmentos y por escuelas desiguales Desde una perspectiva sociológica, antropológica, desde la psicología social analizamos, ponemos foco en el oficio docente Nos preguntamos cuál es el oficio docente hoy cuáles son las expectativas que tienen en los distintos contextos y las diferentes escuelas sobre estos docentes Nuestra hipótesis de trabajo plantea que en un sistema educativo desigual y fragmentado incorpora a los nuevos docentes entre el instituido y el instituyente con la expectativa de ser portadores de nuevas herramientas y a la vez nos socializa a través de las distintas prácticas institucionales Para este trabajo realizamos un recorrido a través de una muestra intencional de docentes noveles de la FED en sus escuelas entrevistamos a las docentes y directivas tanto en el ámbito privado como en el ámbito de la gestión social Entonces, como venimos diciendo, nos centramos en los docentes noveles en los primeros pasos y en sus recorridos laborales buscando evidencia respecto a las condiciones materiales y subjetivas que incorporan en el proceso de socialización inicial ya que entendemos que estos procesos dejan huella en un contexto militante de sentidos Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a caracterizar estos oficios docentes teniendo en cuenta, sobre todo, poniendo en foco la función y los derechos laborales como recorren estos primeros momentos estas primeras inserciones en el sistema educativo desigual y fragmentado Pre-pandemia pudimos visualizar desde las evidencias cómo el lenguaje y las acciones estaban centradas en el emprendedurismo en la resiliencia en todo el lenguaje que viene de la mano de las capacitaciones y del lenguaje hegemónico y en este sentido es una especie de resoluciones individuales de problemas colectivos Por otro lado, durante la pandemia la situación hizo que se multiplicaran las funciones abruptamente pero esta multiplicación fue de la mano con la desigualdad social Entonces, había escuelas, por ejemplo, escuelas privadas en las que se aumentaban las reuniones para planificar mejor al detalle, etc. Y en los CEOs, por ejemplo, se incentivaba el tema de la limpieza el llegar con bolsones de comida En definitiva, se estaba ahí tensionando este oficio docente y estas funciones entre lo profesional y la vocación Por otro lado, cuando hacemos el seguimiento y la caracterización de cómo ingresan estos docentes nobles en relación a los derechos laborales vemos básicamente dos cosas Por un lado, las diferencias salariales que registran y que saben que existen y la cantidad de horas Y por otro, cómo los conflictos son resueltos por los directivos no interviene el sindicato es directamente entre nosotros En esto vemos un gran desconocimiento una tendencia al desconocimiento de los derechos laborales Entonces, por un lado, la aceptación de lo dado y por el otro lado, la adaptación y conjuntamente con esto, el desconocimiento de lo dado Por lo tanto, estimamos que en esta primera mirada que hemos tenido vamos viendo cómo esto, este primer recorrido define o condiciona el recorrido futuro Por lo tanto, que vemos que hay que desnaturalizar hay que problematizar hay que hacer un análisis profundo crítico a los efectos de hacer visible lo invisible que son los contextos y también las lecturas hegemónicas anteponiendo otros análisis críticos a esta situación a fin de definir qué es el oficio o los oficios docentes hoy en contextos desiguales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!